¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal. El día de hoy les quiero mostrar una app que está conectada a la API de la NASA. La NASA todos los días publica en un evento astronómico, suben una foto o un video y suben la descripción del evento y el título. Entonces la idea es que nosotros le podamos enviar aquí una fecha, por ejemplo yo quiero consultar la fecha del 1 de mayo, consulto y nos trae la foto y el nombre del evento que es y la descripción. Es una nebulosa, ta, ta, ta. Aquí normalmente él trae los datos en inglés, entonces lo que hacemos con Google Translator es traducir esa descripción. Esto lo hacemos usando un solo bot de AppSheet y una sola hoja como base de datos. Entonces acompáñame a hacer esto. Ok muchachos, entonces para iniciar vamos a entrar al link que les dejo en la descripción y vamos a entrar a la documentación de la API de la NASA. Este video lo estoy haciendo con fines académicos para enseñarles a ustedes, para introducirlos a ustedes en el mundo de las APIs y mostrarles cómo ejecutar una consulta desde los bots de AppSheet usando Webhooks. Lo primero que deben de hacer es generar un API Key, aquí van a poner sus datos, correo, por qué van a usar la API, esto es opcional, y le dan enviar y les va a llegar un correo como este donde les trae un número que es un alfanumérico que es la API Key de ustedes. Después de que hagan eso, vamos a ver aquí que aquí hay una cantidad de consultas que ustedes pueden hacer. La que vamos a ver hoy es esta, la primera de una foto, la foto astronómica del día. Ellos todos los días, como les decía, suben una imagen y una descripción, pero hay otras consultas que se pueden hacer. El clima en Marte, bueno. Vamos a ver la primera consulta que es la Apple y es la API más popular de la NASA. Suben todos los días la imagen, imágenes como estas. Y aquí nos están mostrando los parámetros que usa esta API. Los parámetros, por ejemplo, yo puedo consultarle la imagen de un día en específico, entonces le ingreso la fecha en formato año, mes y día. Por defecto, si yo ejecuto esta URL que es la de ejemplo, aquí debería ir la API Key de ustedes, las que les llega el correo, pero si yo ejecuto esto, me va a generar un JSON. También le podemos solicitar la fecha de inicio y le podemos solicitar una fecha final y entonces me va a traer todos los eventos que hubo en esa fecha de inicio y en esa fecha final. También me puede traer la cuenta con el count. Puedo mandarle un count y decirle tráigame tres eventos y trae tres eventos aleatorios. Esta es para habilitar la imagen, la miniatura de la imagen y esta es la API Key. Todos estos son los parámetros que yo mando en el ejemplo de la consulta en la URL. Aquí vemos que estoy mandando la URL que por defecto es esta, pero después le concateno los parámetros. Como lo vimos en el video anterior, aquí empezamos a concatenar y aquí mandamos la API Key que para este caso del ejemplo de la NASA tienen un demo key que es la API Key de ejemplo, pero ustedes van a ingresar la API Key de ustedes. Cuando yo ejecute esta URL ya estoy haciendo una consulta y estoy trayendo esos datos en formato JSON. Los formatos JSON se inventaron para poder transmitir información entre aplicaciones de manera fácil, los formatos JSON son más fáciles de entender tanto para máquina como para humanos. Aquí de pronto no se ve tan bien, pero un formato JSON está compuesto con esta estructura de clave o valor. Tenemos una clave, un valor, una clave, un valor. Entonces en este caso la fecha y el valor de la fecha, la explicación y el valor de lo que trae el texto de la explicación. ¿Qué medida tiene aquí? En este caso tiene un video, en esta consulta que hicimos, el servicio, el título y la URL de la imagen. Si yo abro esta URL pues me va a traer la imagen que estábamos viendo ahorita en la app. Entonces esta me está trayendo el evento del día, pero yo también puedo consultar una fecha de un día en específico. Entonces le pongo el ampersand para mandarle otro parámetro y le digo que quiero consultar, por ejemplo, la fecha del 1 de enero del 2024. Y él me trae ya los datos y si yo busco esta imagen que me está trayendo aquí en el navegador, pues me va a traer la imagen. Esta está en HD, entonces por eso se demora un poquito en cargar, pero esa es una imagen de un evento astronómico. Esto que les mostré ahorita es un visualizador de JSON. Ustedes buscan en Google visualizador JSON. Yo la primera opción que sale normalmente, o la segunda es la que selecciono. Y aquí lo que hacen es pegar el formato JSON que les está devolviendo la API, como este. Y aquí lo que hace es embellecer un poquito para que se vea mejor cuáles son los campos que trae ese formato y qué datos trae por dentro cada valor. Listo. Ya una vez vemos qué es lo que nos devuelve la API, que es estos datos de acá, esta documentación chiquita que vemos acá. Vamos a crear ahora una app en AppSheet. Yo ya tengo aquí un cheat. La tabla se llama consultas. Es esta de acá. Y entonces la tabla tiene el ID, la fecha, la imagen del día, el título, el evento. Estos son los datos en inglés y tiene el título y el evento en español. Lo que uso aquí es la función de Google Translate para decirle que me traduzca el texto que está en inglés. Entonces le puse estos datos. Y ahora lo que voy a hacer es crear una aplicación en AppSheet. Vamos a ir a AppSheet. Ahora le vamos a dar crear aplicación. Le damos app. Le damos a decir que con una data existente la va a llamar API NASA Video. App NASA. No, ponemosle API NASA. Este link de esta aplicación se las dejo para que ustedes la puedan descargar y la analicen. Y vean lo fácil que es crear la aplicación. Solamente estamos usando una hoja y estamos usando un solo bot. y ya estamos haciendo consultas en la API de la NASA. Y buscamos la hoja, NASA API. Es esta. Listo. Después de que ya tenemos la hoja, le vamos a dar formatos. Por ejemplo, es formato fecha, imagen del día, es de formato image, el título texto, 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 texto. Vamos a crear ahora un bot. Y a este bot lo vamos a llamar consulta NASA. Vamos a crearle aquí un evento. Entonces, nueva consulta. Vamos a decir que es un evento de tipo, que cada vez que se agregue, de ads, tipo de agregar un nuevo dato. Vamos a crear aquí un nuevo webhook, que sería el segundo bloque. Un webhook. Le vamos a poner API, por ejemplo, a este bloque. Y aquí vamos a poner la URL que nos dice la NASA que debemos usar, que es esta. Vamos a pegar esta URL aquí. Luego le vamos a poner el parámetro de la API key. Para el ejemplo, yo ya descargué una, pero para el ejemplo vamos a usar esta demo key, API key demo. Entonces le ponemos este, la API key, que ustedes van a tener normalmente en una API. Luego de eso, le vamos a mandar el parámetro, le vamos a concatenar el parámetro. Esto es un texto. Y aquí es donde vamos a empezar. date. Esto es un texto hasta aquí. Y aquí es donde vamos a empezar a concatenar los datos que vamos a pedir en AppSheet. Por ejemplo, la fecha. Entonces nosotros estamos pidiendo una fecha. Con estas llaves de menor y menor y mayor y mayor, lo que hacemos es que lo que está ahí se va a interpretar por AppSheet como fórmulas de AppSheet, funciones de AppSheet, desde que estén estas llaves. Entonces hasta aquí, él me trae el date de la URL normal, como vimos acá, pero aquí ya me traería, me concatena la fecha. Pero acuérdense que la fecha debe tener un formato que es año, mes y día. Entonces le vamos a poner a esto, le vamos a aplicar un text y le vamos a decir conviértame esa fecha en año, entre comillas, raya, mes, día. Así. Le vamos a decir que es una solicitud de tipo GET porque aquí lo dicen ellos. Haga una solicitud de tipo GET. Le vamos a indicar que hay valores de retorno. ¿Y cuáles son esos valores de retorno? Entonces son los datos que a mí me interesa de la API. Nosotros ya vimos aquí en este conversor JSON que trae unos datos. Trae la fecha, trae la explicación, trae la URL en HD, el tipo de media que está trayendo, pues si es imagen o video, el título y la URL, la imagen, no en HD, sino de menos calidad. Entonces necesitamos la URL. Entonces aquí en los parámetros de AppSheet yo le digo que necesito la URL. Tal cual como se llama aquí en los datos del JSON que me está devolviendo. Este dato lo vamos a copiar también. Listo. Le vamos a decir entonces que nos traiga la... que nos traiga Explanation que es la explicación, que nos traiga... el título, Title. Listo. Con esos tres datos que los necesitamos acá, la imagen, el título y el evento, la descripción del evento, la explicación. Ya tenemos estos tres datos dentro de este... dentro de esta secuencia, dentro de este bot. Ahora lo que hacemos es que una vez tengamos esos datos, nos los peguen en ese mismo registro que le está ingresando al bot. Entonces acá le ponemos un nuevo paso que se llame Pegar Registros. Pegar Registros ¿qué va a hacer? Va a ser una acción. Va a correr una acción de AppSheet. Le vamos a decir que en la imagen del día va a poner algo, que en el título va a poner algo y que en el evento va a poner algo. Porque las otras columnas deberían de tener la fórmula de traducir al español. Por ahora probemos así que lo traiga en inglés y entonces imagen del día ¿qué va a hacer? Entonces imagen del día aquí arriba dice que cuando estamos trayendo los valores de retorno para llamar esos valores de retorno los llamamos de esta manera. Entonces por ejemplo si yo llamo API que estoy haciendo referencia a este bloque .url pues estoy llamando este dato de acá. Lo mismo para cada uno de esos. Entonces aquí yo le voy a decir que en la imagen del día me llame la API.url en el título API.title API.title y que en el evento explanation entonces sería API. Punto explanation listo guardamos y aquí nos debería ya así de esta manera tan fácil debería ya traernos por ejemplo si yo le consulto el 29 de junio que evento trajo vamos a ver que pega aquí en el Excel y aún no funciona vamos a ver que pasó revisemos nuevamente la URL tiene algo malo acá tiene un GET que se me vino copié más la URL entonces ahí ya por ejemplo tenemos el primer problema vamos a ver si eso era el problema volvemos a solicitarle la imagen del 29 volvemos acá y ahí ya vimos que trae la URL y el texto el título y el texto de ese evento que sucedió que la luna el solístico aquí está este dato como ya aquí lo tenemos en app y como tipo imagen vemos que una vez lo carga cualquier fecha que ustedes le suban lo van a poder ver 23 de junio de mayo guardamos esperamos unos segundos y aquí ya nos trae la imagen de esta fecha como les digo ustedes en la descripción van a poder ver la app es una app que está un poquito ya más organizada con las vistas igual lo vamos a hacer aquí para que ustedes también aprendan a usar las vistas vamos a dar aquí consultas y vamos a ponerle que esta sea una vista tipo car en la vista tipo car estos valores normalmente si yo le pongo noni pueden que a veces aparezca aquí el título y estos subtítulos aparezcan acá en la vista entonces yo lo que hago porque a veces yo le digo noni y sigue apareciendo subtitle los nombres en inglés así no porque no tienen datos entonces lo que hago es seleccionar esto y le digo póngame una mira por ejemplo sale así entonces le digo pongo cualquier valor selecciono cualquier variable y le digo que noni y así lo quita por ejemplo este title aquí por más de que yo lo ponga en noni no se va a ir entonces yo lo selecciono selecciono alguna columna y le digo noni y ya se va luego la imagen la imagen sería la imagen del día el cd podría ser el título este de aquí sería el título del evento y este de aquí el título el evento como tal la descripción aquí lo vemos va quedando así este título de aquí lo podemos quitar lo mismo para las acciones si quieren quitar estas acciones seleccionan otra acción le dicen noni lo mismo acá 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 y ahí se van desapareciendo las acciones y que al pulsar nos lleve al detalle de esa vista aquí podemos ver todos los datos le damos guardar y ya tenemos nuestra aplicación funcionando vamos a agregar una nueva fecha vamos a decir esto aquí en este formulario yo no necesitaría todos estos datos porque solamente estoy haciendo la consulta la primera consulta que es con la fecha podría ocultar esto 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 solamente dejo un dato y aquí vamos a usar una columna tipo show para agregar vamos a ponerle aquí título título formulario el título de formulario acá yo no le pongo nada después le digo que es de tipo show le pongo que es section header y aquí le pongo el título que quiero que se muestre entonces consulta el evento astronómico del día consulta el evento astronómico del día guardamos ahora en este formulario le voy a decir que me muestre esa columna tipo show que le puse de primera para que salga acá guardamos y vamos a probar ah nos faltó usar aquí el google translator entonces lo que hago yo aquí es ponerle google translator le digo el título en español va a ser tradúzcame el título el evento en español va a ser más google translator y le digo tradúzcame el evento la E aquí ya lo trae aquí está traduciendo E3 que sería el evento aquí está traduciendo la D que es el título vamos a borrar esto y vamos a colocarle las dos formulitas a los dos registros que hay para que al regenerar AppSheet ya me los detecte bien me detecte las fórmulas si todos los registros tienen la fórmula al darle yo aquí regenerar él me va a detectar esas fórmulas y me las pone como valor de aquí como valor de del 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 Cheats en el autocompute me pone la fórmula como el spreadsheet fórmula listo entonces ahora vamos a consultar voy a abrir esto aquí un poquito y le digo que me consulte la imagen del 22 el evento astronómico de ese día y miramos que ese día fue nebulosa oscura las estrellas se forman no sé qué explican y aquí está la imagen del día muchachos este video lo hice gracias a las recomendaciones que me dieron algunos de ustedes en otros videos que me dijeron que les explicara cómo consultar una API hay muchas APIs que pueden probar esta me pareció muy chévere muy interesante y muy fácil vea que la hicimos en unos cuantos minutos amigos si tienen alguna duda o consulta no olviden dejarlo en los comentarios si aún no estás suscrito no olvides suscribirte si quieren que prepare algún video de algo en especial también hágamelo saber nos vemos en un próximo video y muchas gracias por ver mi canal chao 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 Gracias por ver el video.